Ok, muy buenas tardes. Estamos aquí en la florería del Tenario Floral y me dejaron entrar aquí a su refrigerador donde tienen todas las flores. Venden a Mayoreo, Menudeo, también. En fin de semana, nosotros nos llega el trailer los días lunes. Los lunes, les llega el trailer y hacen para eventos también. Aquí vamos a enseñarles las... Tenemos flor para eventos, nosotros no hacemos arreglos, vendemos nada más flor a Mayoreo. Nomás venden las flores para eventos, ok. Como si van a tener una boda, pueden comprar aquí las flores y luego ya van con alguien para que se las arreglen y todo, ¿verdad? Tenemos todos los accesorios para... Ok, y si ocupan accesorios como canastas y tocho, pues aquí también tienen. Tenemos la de madera. Como si se va a casar alguien para tener una quinceañera. Cualquier evento donde vean flores, aquí pueden agarrar sus flores y accesorios, ¿verdad? Ok, así es que también tienen todos estos accesorios. O si, como si quieres pintar una canastita, lo que te falte, ¿verdad? Y estos, ¿cómo se llaman? Estos son pesetas, son pesetas, son bases de vidrio para arreglos florales. Ok, así. Y aquí están por la calle Reforma 546, por la calle Reforma, la calle que sale a la iglesia catedral. Media cuadra antes de llegar a la catedral. Media cuadra antes de llegar a la catedral para servirles, dice la chica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.